¿Por qué no soy tu madre? Aléjate de Jimmy. Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy. Él no es de tu propiedad. No, pero es mi enamorado. ¿Y eso hace que no me pueda acercar a él? Por favor. ¿De verdad quieres saber por qué nunca fui la madre abnegada y cariñosa que querías? Sí, quiero saber. Mamá, no. ¿Por qué no soy tu madre? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar. Quiero agradecerte de corazón por haber venido a verme. El doctor dice que tu visita tuvo un impacto positivo en mi ánimo. Creo que es porque... ¿Por qué no soy tu madre? Gracias. Gracias.